Hola amigos, hola amigos de YouTube, hoy me faltaron las últimas, estamos en mi libro y ya me llegó a esto, y ya, sí, ya, vamos a ver. Ah, aquí va, mira que está, aquí va esta. Oh, ya, 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 ya Miren amigos, yo voy a completar mi hilito. Miren, 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 yo voy a completar mi hilito.